Y bueno, quiero alinear un poco lo que voy a platicar respecto al reseteo de esta cultura tecnológica con mi historia. Entonces, bueno, yo soy originaria del estado de Oaxaca, de la ciudad capital, y en toda mi carrera académica, desde kinder hasta la universidad, que estudié en una universidad del estado de Oaxaca, pues fueron en escuelas públicas. Y algo que lo puse ahí como, bueno, a mí me parece algo curioso, es que siendo del área de tecnología y estando trabajando en una empresa de tecnología, fui alguien que no tuvo computadora sino hasta el último semestre de la carrera. Y ahorita les cuento por qué y más o menos cómo fue que me vi inmersa en este mundo tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, yo soy hija única y la verdad es que cuando decidí qué carrera estudiar, bueno, primero era la preparatoria, estudié en un bachillerato técnico con una carrera técnica. Y si bien había opciones como programación, había diseño, administración, etcétera, este, perdón, se habilitó algo aquí. Decidí entrar a mantenimiento en equipo de cómputo. La verdad es que la razón fue porque yo de niña veía mucho a mi abuela que le gustaba desarmar cosas y ella misma armaba de repente ahí sus conexiones eléctricas y tuve mucha curiosidad de entender cómo funcionaban las cosas por dentro. La verdad es que me gusta mucho desarmar y armar cosas. Entonces, decidí tomar esta carrera técnica de mantenimiento en computadoras. Y como se imaginarán, pues, la mayoría en el grupo y en general con las carreras que había, que eran carreras técnicas, eran hombres. Y después, años después, reflexioné respecto a eso y he sacado varias conclusiones, ¿no? Al ser una carrera técnica me di cuenta que tal cual la, bueno, la mayoría de mis compañeros eran personas que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo. La mayoría en la mañana iba a la escuela y por la tarde tenía que trabajar, pues, para sacar adelante y apoyar a la familia. En mi caso, pues, tenía la fortuna que yo nada más me dedicaba a estudiar. Pero creo que ese objetivo común de todos nos hacía estar muy cercanos, ¿no? El objetivo de buscar la superación y de buscar salir adelante y que tal vez para algunos en ese momento pensábamos que era la única opción con esa carrera técnica. Entonces, nunca sentí como una, que la gente hiciera una diferencia conmigo o que mis compañeros, por ser mayoritaria, creo que éramos cuatro mujeres en un grupo de 40. Entonces, nunca nos hicieron a un lado. Al contrario, siempre nos integraban. Mis profesores también, la mayoría ingenieros, la mayoría eran hombres. Creo que en los semestres de la prepa solamente tuve una maestra que me dio clase de matemáticas. Todos los demás eran hombres. Sin embargo, nunca sentí esa diferencia. Al contrario, ¿no? Incluso en la carrera técnica que tenía yo que conectar cables y andar con pinzas y cargar una cajilla ahí con cosas, siempre se me apoyó de igual manera y siempre nos vieron como iguales. Entonces, creo que el ambiente y la cultura en la que estaba inmersa en ese bachillerato ayudó realmente a que yo no notara y nunca percibí un sentido de que no nos incluyeran a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando ya llega el momento en que tengo que decidir qué estudiar, me pongo a reflexionar y, bueno, yo tenía en mis planes estudiar en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, quedarme en la capital, estudiar licenciatura en informática. Pero al mismo tiempo veía que estaban muchas personas moviéndose hacia la ingeniería en computación y después de las materias que había visto, me llamaba mucho la atención, pero la verdad es que tenía mucho temor y tenía miedo de las matemáticas porque yo decía, híjole, se me hace que para la ingeniería es súper complicado, no sé si voy a poder. Y algo que me pasó y la verdad es que si alguna vez encuentro a mi orientadora vocacional de ese bachillerato, se lo voy a agradecer porque, y se lo agradezco eternamente, porque ella en ese momento me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Es que tengo temor de estudiar la ingeniería porque, en primer lugar, era una universidad que estaba lejos de mi ciudad natal. Tenía que, bueno, sí tenía que irme a cuatro horas, y tenía que irme a vivir sola, irme a la universidad, pues la red de apoyo familiar, digamos. Y además, pues sí me daba mucho miedo el tema de las materias en temas de matemáticas, física, etcétera. Entonces, la orientadora me dijo, mira, no debes de tener miedo, las matemáticas son las mismas que estás viendo aquí, tal vez vas a ver algunos temas adicionales, pero eso ya lo hiciste, es lo mismo que aquí has aprendido, entonces, pues tú puedes y adelante. Entonces, la verdad es que cumplió su trabajo esa orientadora vocacional y eso, de verdad, para mí fue tomar la decisión. Entonces, decido estudiar ingeniería en computación y me voy a esta universidad que les comento que es pública y estaba, pues en una ciudad alejada a mi casa, entonces, pues me tuve que mover sola a estudiar ingeniería en computación y ahí esta universidad o este sistema de universidades tiene la peculiaridad que son solamente ingenierías. Había una sola licenciatura y el resto ingenierías. Y, pues la población de mujeres era poca, sin embargo, por la región, que está ubicada en la región mixteca del estado de Oaxaca, había mucha gente también de otras comunidades indígenas, había, vaya, la variedad y la inclusión de gente que estábamos estudiando ahí era muy amplia y también teníamos muchos maestros de otros estados e incluso algunos maestros de otros países. Ahí fue donde empecé a tomar, a tropezarme, pues, con los problemas de la universidad, pero además con algunos temas del tema del género, ¿no? Y fue una vez con, mi primer año y medio fue súper difícil, me estaba adaptando a vivir sola, a las materias, a la carga de trabajo, etc. Y, curiosamente, fue en un proyecto que estaba entregando a una maestra, una materia de electrónica, lo recuerdo. Y me acuerdo que me dijo, y Monse, la verdad es que yo no sé qué estás haciendo aquí. Estás perdiendo el tiempo, estás haciéndole gastar dinero y tiempo a tu mamá y te deberías de regresar porque aquí solamente estás perdiendo el tiempo y no sirves para esto, ¿no? Entonces, me dolió mucho lo que me dijo, la verdad es que sí fue difícil porque además anímicamente yo estaba muy estresada por los exámenes finales, etc. Entonces, me acuerdo que le hablé a mi mamá y mi mamá me dijo, mira, si quieres, tómate un año y descansa y después regresas. Y la verdad es que tomé la decisión y dije, a ver, no, ya estoy aquí, si me voy un año me voy a retrasar más, no sé cuándo voy a terminar la carrera, no sé, es más, si me van a dar ganas de regresar una vez que me vaya. Entonces, voy a demostrarme a mí misma que sí puedo, ¿no? Que no porque alguien externo te dice que esto no es para ti, que estás haciendo perder el tiempo a tu familia, pues, por esa razón te lo, vaya, no me la compré y no me la creé. Y dije, no, al contrario, este, y bueno, me gradué en este grupo, bueno, en esta generación entramos, éramos más o menos nueve grupos de 35, 40 personas, terminamos graduándonos solamente alrededor de 18 personas y éramos siete mujeres. Entonces, así como tuve esta experiencia con esta maestra en ese momento, también tuve experiencias con otras profesoras, tuve la mayoría también hombres, pero fue la primera vez que yo me di cuenta que una profesora, tuve un par de profesoras que habían estudiado doctorados en Alemania, en Europa, y sus historias realmente, y cuando las vi me inspiraron a decir, bueno, es que hay muchas cosas más allá, ¿no? Este, no solamente es, sí, ahorita estábamos como muy encerrada en el tema de terminar la carrera y las materias, tareas, etcétera, pero sabía que esos sacrificios tenían una recompensa tarde o temprano, ¿no? Entonces, lo interesante del programa de esta universidad es que era de tiempo completo, no podía trabajar y estudiar, solamente me dedicaba a estudiar porque iba a clases de 8 a 6 de la tarde, pero teníamos estas opciones de mentoría personalizada con maestros, estas mujeres o estas maestras inspiradoras que nos contaban sus historias, que nos ayudaban y nos decían, vaya, no había una diferencia, no marcaban una diferencia entre lo que podían hacer un hombre o mujer, ¿no? Y, bueno, cuando finalmente me graduó, me regreso a la capital, a Oaxaca, de donde soy, y me doy cuenta que, pues, no había trabajo para mí. Yo había estudiado en ingeniería, este, literal, donde fui a tocar algunas puertas, me dijeron, no, es que eres mucho para lo que queremos, nosotros solamente queremos a alguien administrativo, entonces, pues, no te podemos aceptar. Y también me frustró mucho porque yo dije, bueno, estudié 5 años, estuve tanto tiempo, literal, quemándome las pestañas, y no es posible que se crea que, o sea, yo veía que, por ejemplo, si quisiera tener algún puesto en el que pudiera yo proponer cosas, en el que pudiera ser creativa, etc., pues, esas opciones me di cuenta que no existían en ese ambiente, ¿no? Entonces, me tuve que, tuve que buscar la oportunidad en otra ciudad y migré, migré a Monterrey, que es donde actualmente vivo, ya tengo aquí 16 años. Y, pues, bueno, fue con un grupo de amigos también de la escuela, éramos dos mujeres y un grupo también como de 6, 7 hombres, compartiendo y ayudándonos, hicimos una red de apoyo entre todos porque todos nos enfrentamos a lo mismo. Entonces, estando aquí, pues, mis primeros años fue en consultoría un poco aprendiendo qué rol y qué área de la tecnología me gustaba, ¿no? Porque salimos graduados y de repente tú tienes la percepción, o al menos yo tenía la percepción, que solamente iba a estar sentada en la computadora todo el día haciendo y programando. Y hasta que empiezo a tomar diferentes roles y me empiezo a dar cuenta que hay muchas otras cosas más que eso, veo ese amplio, esas opciones que te da la tecnología. Y, entonces, me fui hacia el lado de calidad de software. Siempre me gustó. La verdad es que me di cuenta que, además, las bases de ingeniería que tenía me sirvieron muchísimo y, bueno, empecé a desarrollarme en esa área, ¿no? En consultorías pequeñas. Tuve algunos proyectos muy interesantes y retadores en el que, y obviamente me empecé a dar cuenta que el ambiente, pues, era muy masculino. Los puestos de liderazgo y los líderes de equipo, pues, eran hombres. Pero siempre estuve rodeada de mujeres que me inspiraron. Tuve por ahí una compañera que era extranjera, era española y tenía un carácter. Yo me di cuenta que ese carácter que tenía le ayudaba mucho a posicionarse, ¿no? Pero, por el otro lado, también conocí a alguien que era muy mediadora, que no necesariamente tenía como ese carácter fuerte, pero se daba a escuchar porque siempre daba opiniones y sus aportaciones las respetaban y eran muy valiosas. Entonces, esos ejemplos que tuve a lo largo de mi carrera me dieron a mí, la verdad es que siempre me inspiraban, ¿no? Siempre trataba de aprender tanto de mis compañeros, hombres y jefes, hombres como mujeres. Y empecé a tomar ese caminito hacia, y un poco a visualizarme como, sí, esto me gusta, quiero desarrollarme en esta área. Y después, pues, doy el brinco a Accenture. Tengo ya 12 años y medio trabajando en esta compañía. Y la verdad es que mi primer año en Accenture fue, no fue muy bueno. El primer año en Accenture tenía que adaptarme a una empresa donde había que trabajar con un cliente de manera remota, donde tenía que hablar inglés. Yo tuve que aprender inglés una vez que llegué a la ciudad, porque cuando me gradué, pues, era muy poco lo que hablaba. Este, y un poco adaptarme a la cultura, este, al cliente que hablaba otro idioma. Y me costaba mucho trabajo, me costó mucho trabajo. Entonces, a mí me encantó que en Accenture, y la verdad nunca se me va a olvidar que después de unos seis meses, más o menos, de estar trabajando, y de yo sentirme no tan cómoda, el líder de mi equipo vino y me dijo, ¿sabes qué? El cliente parece que no está muy a gusto con lo que estás haciendo. Nos parece que lo mejor es que te movamos a otro proyecto donde tú te puedas desenvolver y te desempeñes de mejor manera, ¿no? Yo pensé que me iban a regañar y que me iban a decir, no, este, pues, no sirves para nada, bye. Y fue todo lo contrario. Fue más, mira, aquí hay otra oportunidad en la cual este espacio se te va a brindar para que tú te sientas más cómoda. Y recuerdo que yo le dije, no soy yo, lo juro que no soy yo, es, necesito adaptarme, estoy en ese proceso, pero voy a demostrarles que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, eso me cambió el chip a decir, a ver, es que de, no dudes, no tengas, yo dudaba mucho en cómo hablar y quería hablar inglés perfecto y conjugar los verbos de manera excelente. Y después dije, a ver, si todos me, yo escucho a alguien de otro país hablar español y no lo habla perfecto y lo entiendo, pues, sucede del otro lado también. Entonces, eso me hizo cambiar el chip. Y a partir de ahí, pues, mi historia en Accentura ha sido solamente positiva, ¿no? Empecé a crecer, a tomar más posicionamiento como líder de equipo. Después tuve la oportunidad de, como líder de equipo, irme a liderar equipos a Estados Unidos. Después de que tenía miedo de hablar inglés, ahí me di cuenta que sí, la cultura y la forma de trabajo también era muy diferente. Cuando regreso a México, también tuve la oportunidad de, con Accenture, ir a otros países a entrenamientos y darme cuenta que realmente la empresa veía en mí, vio en mí algo y talento que me daban las oportunidades para poder desarrollarme al igual que la persona que quiera, levante la mano, lo podía hacer, ¿no? Me di cuenta y encontré un lugar y un espacio en el que se fomenta la creatividad. Si a mí se me ocurre una idea, podía levantar la mano y el no ya lo tenía y probaba. Y eso me llevó a tomar poco a poco y a ir a teniendo un plan de carrera hacia un roles más de, y posicionándome en roles más de liderazgo. Y empecé a darme cuenta del papel que yo jugaba y el que yo juego con las generaciones y con las personas y las mujeres que vienen atrás de mí. Entonces, así fue como he llegado hasta aquí. Yo creo que todavía hay un montón de caminos hacia adelante. Y me he vuelto más embajadora y la compañía me permite poder implementar esas ideas. Y además, foros como este y otros foros también nos permiten poder llegar a muchas otras mujeres y poder compartir nuestra historia. Y además, contarles un poco de estas investigaciones que hacen las organizaciones para ir cerrando esta brecha y traer a más mujeres y más talento hacia el lado tecnológico. Entonces, toda esta historia que les conté va muy de la mano con el estudio que hizo Accenture Research con Girls Who Code. Y para poder entender y decir, a ver, ¿qué necesitamos hacer en tres ámbitos principales para poder ir incrementando el número de mujeres en roles de tecnología y ir cerrando esa brecha? Entonces, son tres áreas principales. Es la parte en las escuelas y universidades, la parte en el trabajo, en las áreas de trabajo y posiciones del liderazgo. Entonces, ¿qué nos indica este estudio? Bueno, en las escuelas y universidades solamente el 25% de los que se gradúan en tecnología son mujeres. Y yo lo vi, ¿no? O sea, como les decía, nos graduamos, solamente ocho mujeres de una generación de más de 400 personas. Y la tasa de deserción es del 37% para clases de tecnología comparado con otras áreas. Eso sí, para mí fue impresionante cuando yo me gradué después de que entramos tantas personas a la universidad y muchas y muchos, no solamente mujeres, pero la mayoría, el 37% aquí nos indica el estudio que deciden abandonar los estudios. Y es cierto, ¿no? Yo lo he visto y lo viví en carne propia con mi generación. En la parte de áreas de trabajo, lugares de trabajo, bueno, el porcentaje de los roles de mujeres en tecnología, la verdad es que con todo lo que hemos visto, con todos estos foros, con toda la información que existe ahora, pensaríamos que ya estamos cerrando la brecha, que estamos llegando y estamos cubriendo más esos roles, pero la realidad es que ha caído el número de mujeres en estos roles, ¿no? O sea, ha caído aproximadamente, según ese estudio, un 38% en 1984 al 32% en 2018. Entonces, esto nos habla de que algo tenemos que hacer justamente como para resetear o cambiar la cultura tecnológica. Y esto, pues imagínense, aunado ya al tema del liderazgo, es 2.5 veces más probable que una mujer abandone su rol o un puesto de tecnología antes de los 35 años. Y la verdad es que eso también es notorio, ¿no? Ha pasado y yo les comentaba de mis primeros años, que incluso los últimos años tal vez ha cambiado un poco, pero en cuanto a las prioridades empiezan a cambiar, empiezas a, como que tienes que cubrir toda esa presión social de, bueno, hay que tener familia, tienes que hacerte cargo de una casa, etcétera, etcétera, hace que tus prioridades, pues, las tengas que plantear y muchas deciden abandonar ese trabajo, ¿no? Y eso, pues, se ve reflejado en que solamente un 18% de mujeres representan, estos son datos de Estados Unidos, puestos como CIA, yo y CTO. Entonces, eso es como estamos actualmente y lo que en mi carrera también he visto en mi vida que les compartí. Y algo que me encanta y esta frase y esta parte de la investigación que nos dice, bueno, ¿cómo podemos empezar a hacer este cambio, ¿no? Y me encanta que dice, a ver, el punto de partida es dejar de esperar que las mujeres se adapten a las condiciones actuales. O bien, fomentar que cambien su comportamiento, o sea, que nos dejar de esperar que nosotras seamos las que nos adaptemos a cómo es la cultura y cómo son las condiciones actuales, o que cambiemos lo que somos. Y más bien hay que trabajar en reajustar la cultura para que las mujeres podamos prosperar por quienes somos y no a pesar de ser mujeres. Entonces, esto es para mí clave en la mentalidad que todos deberíamos de llevarnos a detener para empezar a ser esos agentes de cambio y empezar a hacer esta transformación o este reseteo de la cultura en estos ámbitos que ya vimos, ¿no? Este estudio, ¿qué nos demuestra? Y también empecé un poco contando mi historia porque cuando estaba yo leyendo el estudio y estaba recordando, pues, cómo ha sido mi camino hasta ahora, la verdad es que esto es real, ¿no? No solamente se queda en papel en que es un estudio y ahí está disponible para que todos lo veamos, sino que realmente mientras hagamos alguna de estas cosas podemos hacer un cambio y podemos motivar a que más mujeres nos desarrollemos en áreas tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos o qué podrían hacer las escuelas y universidades? Primero, bueno, comprometerse con una mayor diversidad de profesores y estudiantes y lo que les decía, ¿no? Programas para apoyar a mujeres, a minorías, empezar a hacer campañas que esas ya existen sobre acoso, discriminación, temas de lenguaje sesgado por motivos de género, ofrecer apoyos fuera de clase, construir una imagen positiva de los profesores, no solamente construirla, sino realmente que ellos mismos la compartan, ¿no? Integrar trabajo en equipo y dinámicas de solución de problemas, es decir, a mí me ayudó mucho a hacer prácticas profesionales, la universidad en la que estudié tenía y muchas universidades ya lo tienen, tienen esa relación con empresas para que antes de que te gradúes tú puedas ir y poner en práctica lo que estás aprendiendo. Y a veces, a mí me pasó a lo mejor, ni siquiera lo puse en práctica, pero me abrió la perspectiva de hacia dónde podía llegar. Ver mujeres en posiciones, en roles y decir, bueno, yo también podría estar ahí en algún momento. O ver hombres también y decir, bueno, también puedo hacer eso que están haciendo. Creo que yo les contaba que este ambiente en el que yo viví esta cultura desde el bachillerato me ayudó a tener esa red de apoyo, a poder sentirme integrada y eso nunca, siempre me dio seguridad en las decisiones que estaba haciendo y la carrera y el camino que estaba construyendo, ¿no? Y por un lado. Y luego, por otro lado, en el tema de lugares de trabajo, bueno, en qué este estudio, ¿qué nos dice? Habría que, o qué tendrían que hacer las organizaciones. Bueno, hay que trabajar en licencias de maternidad y paternidad por igual. Hay que permitir que tanto madres como padres vivan su paternidad y su maternidad. Establecer también objetivos de diversidad en equipos de liderazgo. Esto para que esos porcentajes que vimos del 18% empiecen a cerrarse esa brecha y que más mujeres empezamos a tomar posiciones de liderazgo, que no nada más sea un número y un decir, vamos a cubrir un porcentaje por cubrirlo, sino por lo que aportamos en esas posiciones. Estos entornos donde se fomenta la creatividad, innovación, etcétera, bueno, ayudan mucho y atraen mucho a las mujeres. Yo les decía que yo los primeros trabajos que me ofrecieron no eran, este, me decían, no, pues, no eres, vaya, yo no veía posiciones en las cuales yo podría aportar, podía ser creativa, etcétera. Si no, prácticamente me dejaban ahí o me ofrecían puestos en los cuales no me retaba a mí misma. Entonces, eso, pues, deja de atraer a mujeres y mucho talento que podríamos aportar a las organizaciones. Temas de hacer networking. En Accenture tenemos una muy buena iniciativa de networking involucrando también a hombres. y con eso también hay que hacer eventos más inclusivos. Y con esto, digo, nos queda poco tiempo, voy a ir cerrando. Algo interesante que nos pasó el año pasado, hicimos una encuesta para conocer a las mujeres de tecnología y un poco la demografía, etcétera. Y asumíamos, y la mayoría de la tendencia de los eventos eran para mujeres, mamás con hijos, casadas, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta de esa demografía, fue una sorpresa darnos cuenta que la verdad teníamos y somos más mujeres las que son solteras y no tienen hijos o no son mamás, o son solteras y son mamás. Entonces, eso nos llevó a ajustar y programar los eventos para hacerlos más inclusivos, para poder llegar a la variedad de mujeres que existe y también empezar a incluir hombres como mentores y hacer ese networking. Y esto siempre nos va a ayudar a tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, ¿con qué me gustaría cerrar? Yo estaba leyendo el estudio y también lo que les estaba compartiendo aquí. Y la verdad es que me doy cuenta que muchas veces leemos esto y decimos, bueno, es que ya lo hace, mi empresa ya lo está haciendo, veo que sí, pero es increíble que aún hay compañías, hay universidades que todavía no lo hacen y todavía hay mucho camino ahí por recorrer. Entonces, el objetivo es poner esto en awareness de todos, que todos lo veamos y lo entendamos, compartirles cómo he ido más o menos lidiando esos retos y esa historia y ese ambiente y esa cultura en la que me fui desenvolviendo me ayudó y potencializó hacia donde yo podía llegar, ¿no? Entonces, busquen esos espacios, busquen a esas mujeres inspiradoras, busquen esos role models y siempre crean en que lo pueden hacer porque sí es posible, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!